Muy buenas a todos, gente, ¿qué pasa? Ya estamos aquí en otro episodio de God of War Y bueno, tengo cositas que contaros, si os fijáis, hemos cambiado la armadura Hemos encontrado Niflheim, he estado por ahí haciendo un par de cositas Y ya os lo enseñaré, ¿vale? Haremos un vídeo enseñando a ver, creo... ¿Dónde tengo que ir? Tengo que ir a la cámara de Tyr, creo En busca de un camino a Jotunheim Que el otro día, el último episodio, sabéis que tuvimos un combate intenso Contra... contra Valdur Y bueno, he aprovechado, he encendido las... los farolillos de las torres Que había que encenderlos, no sé para qué todavía Pero he encontrado Valkyrias Me he cargado... si son 8, me he cargado a 7 Hay una que no la encuentro Y aparte la quería dejar para el final Para que vierais un combate épico contra una Valkyria otra vez Aunque me ha costado bastante encontrar las Valkyrias, ¿vale? Antes de entrar voy comentándoos un poquito Me ha costado bastante y... y bueno Al final lo he conseguido Tenemos también la armadura de las Valkyrias Por si la queréis ver, os la puedo enseñar Sería tal que así ¿Vale? Pero es mejor la que llevo por ahora Luego, según vayamos mejorando Ya iremos viendo, ¿vale? Pero en principio... eso Y luego, ¿qué más comentaros? Eh... Tengo que enseñaros un poquito de Mufferheim también Bueno, haremos un vídeo... un episodio directamente con eso Vamos a lo que vamos Que es misión principal Todavía tenemos que mejorar las... las espadas Que nos falta por mejorarlas Así que aún falta bastante, creo yo La cámara oculta de Tyr La cámara oculta de Tyr Muy bien, pues vamos a explorar esto El árbol Estamos bajo la sala del viaje Pero... ¿por qué está el suelo en el techo? Parece que las puertas de ese reino reflejan las de arriba Ah, estamos al revés Estamos andando por el techo de la sala de... Del árbol Muy bien Pues nada ¿Esto es una puerta? No El niño arriba Tyr usó la misma magia para proteger la runa negra La pista que buscamos puede estar adentro Ah, al lado de la puerta de Jotunheim Interesante Pero, ¿cómo llegamos? No desde aquí Hostia, se ha abierto ¿Vamos a subir? Y el chiquillo Ah, mira, sí Se ha abierto la puerta Entonces lo que he visto antes era otra puerta Espera, espera, espera Que también se ha abierto ¿Correcto? Ah, puede ir por los dos lados No, es indiferente Muy bien Y ahí tenemos otra sala Vale, por aquí es por donde hubiéramos venido Por el otro lado No hay nada No No vamos a dar la vuelta Porque no hay nada Vale, seguimos investigando El salón de Tyr Y aquí tenemos dos estatuas ¿Qué piensas? Aléjate Vale 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 No sé lo que estamos haciendo Extraordinario Toda la sala está construida sobre algún tipo de eje Hay cadenas en los dos lados Sin ellas Podemos girar el templo Muy bien ¿Qué? ¿Qué? Hostia que se mueven Vale No creo que vayan a atacar ¿Quieres que lo lea? Sí Chico En las estatuas Las veo Dice vacío Ominoso Adelante Lee Antes del primero Tras el último Nada en medio Ni una sombra Outer ¿Estás seguro De que girar el templo Es la única manera De un lugar De esa cosa? Dijiste que habría un camino El templo El templo puede girarse Así que Giramos el templo La lógica es irrefutable Claro Hay que girar el templo Es lo normal Estoy seguro De que pasará Si giramos temerariamente Una sala que está atada A otros ocho reinos Claro que siento curiosidad Pero que nos lleve a Jotunheim Es mucho presuponer Me da igual saltar Pues nadie lo sabe Quizás Tiritu Sufráis el mismo Tipo de locura Pues igual Oye mira Mira Treus Lo que tenemos aquí Mira aquí Otro Dice que se llama Berghelmir Madre me dijo Que fue el rey De los gigantes Sí Que lo fue Y algunas cosas más Parece que tuvo Muchos hijos Hermanito Eso es lo que llamamos Quedarse corto Está muerto Pero nadie lo mató Los gigantes Mueren de viejos Pueden Aunque rara vez Ocurren las leyendas Más que un mito Tarea finalizada Se ve que he terminado De leer todos los No O sí No lo sé Nuevo santuario encontrado Muy bien Y ahora Ahora aquí Puertas Para ir a los sitios Vale Abramos Hostias Con las trampas mortales Vale Y ahora por dónde pasa Ah vale Puedo girar esta otra Y así vamos Pero así me muero Igual O sea Eh Perdona Vale Vamos a hacer Que todas se queden A la altura A la altura de esta Vale Muy bien Muy bien Tiene su lentitud Vale Pero es práctico No 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 ¿Dónde vas Loco Pero dónde vas Pero Kratos Por favor Contente Contente Tu ira asesina Hijo mío Qué miedito ¿Ya puedo pasar? Tengo un idea Hermano ¿Por qué no dejes Que el muchacho Lleve el brazo? Y perderte esto No Lo estás disfrutando ¿Verdad? ¿Esto qué es? ¿Es como un elefante Con la cabeza cortada O algo así? ¿Is possible? Vale Ahora aquí tenemos Que jugar con esto Vale Vale O sea Que necesito otra Si en vez de Aquí No No me digas Vale 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 Soy inútil Muy bien Me falta puntería Vale No te quedas así A ver Qué puedo hacer Con esto Te quedas ahí Lo pongo aquí Muy bien Sí pero Está muy largo Vale Entonces Voy a dejar Ceremonias Pero esa sala Espera A ver A ver Porque si esto Se puede abrir Mira Mira es un cofre Yo sabía que aquí Algo había Algo tenía que haber Y si algo me caracteriza Es rebuscar y rebuscar Ataque rúnico pesado Impacto al enemigo No No Lo que tenemos es esto Que me he conseguido Vale Que lo que hace es Que cuando pegas Te curas ¿Vale? Sí Temporalmente La espada de Kratos Para el golpe de vuelta Un poco de salud A Kratos Así que Eso me lo voy a quedar puesto Lógicamente Muy bien Hemos llegado Un montón de vida ¿Por qué tanta vida? Se supone que tendría Que haber pillado tanto A ver ¿Qué dices? Vale Pues vamos a abrir el cofre Creo que tenemos Toda la vida también He conseguido Rebuscando y rebuscando Por el mundo Tener toda la vida Y toda la furia A tope Y si no La tengo a tope Casi Y ahora aquí Hay que romper la cadena ¿No? Lo que veníamos A hacer Muy bien Ah Mira Por eso Pero nos quemamos No nos quemamos Vale Mira para el otro lado No le pegáis a mi chiquillo Que os caliento el morro Últimamente Últimamente repartimos bastante ¿Por qué me dais? Por detrás Dios Mira Mira, 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 mira Toma Para ti Vamos a ponernos esto Esto es divertido Vamos Súbete al bicho Vámonos Vámonos Aún queda uno por ahí ¿Vale? A eso se debía toda la vida Madre mía Hemos mejorado Y eso se nota ¿Sabes? En el daño En En todo Si os fijáis Prácticamente Nos han tocado Bueno Nos han dado un toque Ahora al final Mira Mimir Cómo nos felicita Con las peleas Sí que es verdad Que tenemos todas las habilidades De Kratos Y de Y de Atreus Subidas a tope Y Y eso hace lo suyo ¿Vale? O sea, no No vamos a engañarnos ¿Aquí hay algo que hacer? No Hay que volver Supongo yo Vaya tela, ¿no? Vale Hay que volver Pero esto no es como era antes Oye Estoy detrás Ay, por ahí vienen malos Nos vamos Muy bien Si me gusta Os hagáis polvo Que no me hagáis ni currar Ahora aquí tenemos más malos No, estoy ocupado Atreus, aguántalo Vale Ahora voy Madre mía Qué cálice Muy bien Pues ya está Nos los cepillamos Ahora rápido Esto lo he hecho Para que los combates Sean más entretenidos Diréis Más entretenidos Pues si te los revientas Más entretenidos Para mí Que los mato a todos Y me divierto No tengo que estar aquí Sufriendo Aunque me maten o no El cofre estaba abierto Sí Vale Ahora hay que ir por aquí Pero por aquí ya habíamos estado Ah, vale Pero da igual ¿Eh? Todo clavado No, pero esto es porque Hemos desactivado Vale Y ahora hay que ir Al otro gancho Que está a este lado Muy bien Pues venga, vamos Si, esto me da un poco De mal rollo ¿Eh? Vale ¿Y cómo hago yo esto? A ver Lo que yo querría Eso es lo que yo quiero Venga Vizco Que eres un vizco Perdón Ahora Entonces yo ahora Tengo la tranquilidad De que el de en medio No baja Así que Ya está Muy bien Aquí tenemos un cofre Toma Pa' ti No quería cogerla Pero no me dejaban cogerla Y ahora me das aquí Brazales de la serpiente Del mundo Legendario Pues si todo lo que tengo Es mejor No es que estamos avanzados En el tema de De armadura Vamos bastante bien Porque me he pillado Todos los Lo épico ¿Sabes? Que es mejor Que lo legendario Entonces Pues voy bastante bien Todo hay que decirlo A ver ¿Por qué tenemos ¿Por qué tenemos esto aquí? Esto tiene que estar aquí Para algo Ahora hay que averiguar Para qué Aquí no hay nada Ahí tampoco Tiene que ser por aquí Vale Vale ¿Veis? Esto varía para algo Tengo una pregunta Si me subo aquí ¿No me mato? Pues hay que bajar Vale Tengo miedo Vale Hemos llegado justo a tiempo Que mal lo he pasado Digo Nos van a chafar vivos Vale, vale, vale Hemos llegado a la otra cadena Lo que teníamos que hacer A ver Que dice aquí Deja a los dioses En paz No hablan de nosotros No hablan de nosotros Dicen Muy bien ¿Esto qué es? Por cierto Necesito Necesito pasta ¿Sabes? Para seguir mejorándome Las armaduras Supongo que avanzando En la historia principal Porque la verdad es que Había llegado a un punto Que, claro La obtención de dinero Creo que es limitada Porque había pasado Por todas las Las costas del lago Y prácticamente Me había cepillado A todos los pisos Que habían por ahí Y entonces Llevo unos días Que ahí estamos Vale Oh Caminantes De estos ¿Cómo se muevan estos? Por cierto Aguanto muy bien Las quemaduras ¿Por qué tenéis tan mal caráctes? Vale Es que ese Es de El de fuego Claro Si me lo cepillo Como si fuera fiesta Vale Y ahora este Cuidado Amigo ¿Dónde vas? Compañero Ay me lo he comido Por canelo Ven Que te voy a decir un secreto A tu casa A tu casa Hombre A mí ¿Eh? Habéis visto Como lo tengo todo dominado ¿Qué ha pasado? ¿Por qué me ha atacado Un bicho Y no sé dónde está? Ah Viene por aquí No, mira Se lo están chafando Son de nivel 4 Y yo ahora mismo Estoy en nivel 8 Prácticamente O sea que La llevan un poco guapa Los pobres Si no baja No Pero chicos Si os fijáis Me hace muy poco daño Con las Con las lanzas Cuando antes me reventaban Estaban a nivel 2 Perdón, perdón Vale Nos cargamos de mirarlo Estamos super chetos Últimamente No, vení Pasar Que el fuego Te se os mola Venga A la Cubríos esto Díselo, díselo Pon, pon, pon Uno más Ay, que me quemo Muy bien Oye, así da gusto Ahora que estamos Chetaicos A ver Dispara Muy bien Y ahora aquí se abren más Estos Estos si que son más gordos Estos si que son más gordos Muy bien, estamos ahí Y se lo carga Atreus Muy bien Ah, mira, y Atreus pasa a correr Por esos huequecitos Empieza a sonar normal Empieza a sonar normal Mimir está como flipando, ¿vale? Como diciendo, estos están loquísimos Y puede que un poco de razón Sí que tenga A ver, ¿para qué hago yo esto? No lo sé Tenemos que coger algo Tenemos que ir por aquí Vale, esto es como antes Tú a tu casa Muy bien Muy bien Vale Vale, ahora tenemos un pequeño problema Que no a ti no Vale, esto no me vale de nada Y no puedo No llego Bueno, más atrás Más atrás Más atrás Sí que puedo Pues no No puedo Vale Vale, esto no era Me cago en la marsala ¿Eh? Eso lo decía mi padre Cuando era pequeño Me cago en la marsala O me cachi en la marsala Me la voy a jugar No Me la voy a jugar Inútil ¿Por qué te la juegas? Es que soy un canelo Vale Hemos muerto Porque soy así de estúpido Perdonadme las molestias A ver, vamos a ver si Si ahora Lo hacemos medio bien A ver, ¿dónde estamos? Digo, no, hay que ir por aquí Igual hay que ir por aquí Y estoy yo intentando cruzar Claro, si es que esto está bien ¿Ves? Está bien Eres un canelo O sea Estaba puesto todo en orden Para cruzar a corriendo Y ahora ¿Dónde hay que ir? Ah Ahora hay que subir Vale, vale, vale Cuidado Eh ¿Hola? No, pero hay que subir Por aquí Claro Con esto Vale, vale, vale Digo, ¿cómo se subía? No me acuerdo Vale El niño es el más cuerdo de todos O sea, así os lo digo Y ahora hay que darle La vuelta al Girar el templo Muy bien El día en que la fuerza bruta Sea la respuesta Me alegrará mucho Estar de tu parte, hermano Y no estamos muertos Lo que es perfecto Ahí A la izquierda Creo que podemos subir A la sala del viaje Desde allí Pues nada, vamos Puede que ahora sí Que podamos viajar A Jotunheim ¿Qué? Todo esto solo Esos obstáculos Son oportunidades Para demostrar Que somos capaces De superarlos Puede que discutamos Mi padre y yo Freya y tú Brock y Sindri Pero cuando colaboramos Formamos un buen equipo Y esa es la prueba de Tir Por eso vamos a llegar A Jotunheim ¿Escuchas? Es su hermano El muchacho encontró Su equilibrio ¿A qué viene eso? Significa que hablas Con sensatez Atreus Y eso me alegra Se está convirtiendo En un buen chico Atreus Muy bien Ahora estamos En la sala del Bifrost Recoge el objeto Misterioso de Tir El templo está listo Para ser invertido Mirad El árbol está boca abajo O somos nosotros Ya no lo sé Vale Hay que ir Ve hacia la luz ¿No? Caroline Ve hacia la luz Vale Ah, por aquí Tiene una máscara de estas El chiquillo me imagino Que tendrá que clavarle el cuchillo Tu cuchillo Y bien ¿Qué tenemos? Es una piedra de viaje Déjame ver Por las ubres de Altombla Es la piedra de la unidad ¿La conoces? No estaba seguro De que existiera Si Tir la tenía Explicaría Cómo visitaba Todos los reinos Y el resto de las tierras Sostenía esto En el panel de la biblioteca de Odin Sí Sí, eso es Por fin lo entiendo Muestra a Tir entrando en el reino Entre reinos Nunca hay que desviarse del camino Pues Tir siempre seguía su propio camino ¿Ahora lo entiendes? El reino entre reinos Un reino entre reinos Vale Bueno Pues aquí estamos Viaje entre los reinos Explora el reino entre los reinos ¿Y cómo Y cómo exploro yo el reino entre los reinos? ¿Y crees que eso es lo que hay que hacer Para llegar al camino de Jotunheim? Correcto Ay madre Eso es lo que estás pensando ¿Verdad? Sí Básicamente Vale ¿Hay algo más que mejorar aquí? Un momento Vamos consiguiendo pasta No Lo de los brazos de la serpiente del mundo No lo quiere nadie O sea Yo si me quiero mejorar algo Sería O la coraza vikinga O incluso esta Del 7 Lo mejoraríamos Al 7 más Y al 8 Y esta va de 2 en 2 4, 6 y 8 Y esta va de 6, 7 y 8 también O sea Al final se queda en el nivel 8 Que la tenemos al 7 7 más Esta está al 7 Esta está al 7 más Esta está al 7 Esta la tenemos al 4 Pero bueno Es que Ya iré otra vez Bueno aquí también tenemos para subir estas cosas Pomos de hacha Pomos de espadas 6 Este no lo voy a mejorar Porque lo máximo que voy a conseguir 6, 7 Este 6, 7 y 8 Vale Lógicamente Voy a gastar mi dinero En cosas que mejoren Más No en cosas que mejoren menos Vale Eso lo veremos más adelante Volveremos a hacerle una visita A Mufelheim en un futuro Y a Nifelheim Para que lo veáis Porque Nifelheim No lo habéis visto Es un laberinto Reino entre reinos Hola Si estás pensando En lanzarnos a todos Al vacío Espero que sepas Lo que haces ¿No era idea tuya? Buscar nuestro propio camino Demonios Lleva la piedra de unidad Al principio ¡Ah! Porque con la piedra de unidad Puedes lanzarte al vacío Allí veo algo Bueno Pues habrá que lanzarse Vamos al lío Desde donde Tyr saltó Y la piedra de la unidad Le protegió Listo Listo Bueno Si esto acaba aquí Ha sido un honor Ten fe, cabeza Se suban dos coletas Y ya la Al lío Todo muy espectacular No sé lo que está Lo que pasa Como puedo tener Náuseas sin estómago Venga Ha estado genial Mira La torre Sabía que había algo Aquí abajo Asombroso ¿Cómo se esconde Algo que existe En todos los reinos Sacándolo al espacio Que hay entre ellos Muy listo Tyr ¿Estalló Tunheim Al otro lado? No puede ser eso Esto no es como Ir por Vanaheim Para llegar al pico de Midgar ¿Pero cómo lo usamos? Sugiero que echemos un vistazo Pero estad alerta Los pequeños desafíos de Tyr Nunca son tan sencillos Como parecen Ya me di cuenta Vale Llegamos a la torre De Jotunheim Quiero ya que estamos Encender los faroles Que son los únicos Que me faltan Por encender Atreus ¿Podemos encenderlos? No No hay No hay frase Para Para encenderlos Vale Pues continuamos Con la misión O sea No nos dejan nada más Vale Y hay que usar la piedra Oh no Se lleva la piedra La torre Está absorbiendo La energía de la piedra Algo está pasando ¿Se mueve? ¡Se mueve! Sabe qué hacer La piedra cumplió su propósito Estamos completando El hechizo de Tyr ¿Qué pasa ahora? Ni idea hermano Pero después de esa caída Seguro que ha pasado lo peor Bien Para eso está esto ¿Veis? Vale Para esto están las espadas Para poder pelear En circular ¿Ya? Y esto es Prole A ver Estas cosas son Auténtico misterio Siempre aparecen en grupos Pero al menos Caen con bastante facilidad No llevan armas Pero pueden convertir Sus extremidades En puntas afiladas Normalmente van por padre Intentan usar su superioridad numérica Para vencernos También pueden Envenenarnos Ah mira Hay que tener mucho cuidado Con su ataque en salto Y estallan al morir Muy bien ¿Dónde estamos ahora? ¿Para qué te piensas que es esto? ¿Para qué te piensas que es esto? Bueno los elfos y sus ataques cegadores Es algo que siempre me han tocado mucho La moral Nooo me he equivocado de botón Pero bueno Pero mira ahora me curo Cuando le pego Cuidado a la derecha Esto va de maravilla Me estáis tocando los nuevecillos Los elfos Son unos tíos Muy pesados Cuidado a la derecha Cuidado a la derecha Ven, te voy a dar con el hacha que te mató Es que son muy pesados, tío Siempre con el cegarte Y luego una vez te ciegan, te hacen el ataque ese desde lejos Lo que yo te diga, ¿veis? No, me gusta más Va todo el rato haciendo lo mismo, si os fijáis Se aleja Cuando viene tira, cuando me acerco tira ahí otra vez Con las espadas, con las espadas es más fácil Un viaje entre mundos, esto es maravilloso Vale, estamos en hell, vienen de hielo Espadas Buena Treus ahí tumbándolo Eh? Muy bien A tu casa Me ha calentado el morro Bien Leakla, ¿cómo te quedas de apartado? Ahora No, no haberlo soltado Ahí, ahí Bien Vamos bastante bien O sea, si os fijáis la vida todo el rato a tope A mí tampoco Hostia, que viene el primo Bien Bien Ahora cogiendo a este Derroto al otro Creo que lo he matado sin querer Mi idea no era matarlo tan rápido Me falta el gigantón Me falta el gigantón Me va, tírale a los lobos Oh, me ha calentado el morro Vámonos Toma ahí Dale en gala Madre mía Es que lo de Kratos no es ni medio sano Y esto es Furia de Artemisa Ataque cortante que protege a Kratos Echando atrás a los enemigos cercanos Al pulsar de nuevo R1 tras el primer corte Se realiza un segundo ataque entrecruzado Que lanza a los enemigos por los aires Bueno, puede estar bien Pero en principio Me gusta el mío Que es este El ciclón del caos Aunque este Igual hay que probarlo, eh Por ahora no Pero igual hay que probarlo Que protege a Kratos Es que este despeja un montón Vale, no Lo vamos a dejar como lo tenemos Que lo tenemos de lujos Bueno, ¿y ahora qué? Nos lleva a otro lado Tenemos que salir Hay que salir Hemos traído la torre Ahí está el puente Lo conseguimos La torre está en su sitio Ahora la sala de Tyr puede llevarnos a Jotunheim ¿Cómo hizo Tyr esto? Odin sospechaba que los gigantes guardaban en secreto Un remanente de la esencia creativa de los Jotnar primordiales La materia de la que están hechos Los reinos Y seguramente la piedra de la unidad Debían de estar desesperados Para fiársela a alguien Aunque fuera Tyr Y mirad Ahora podemos encender todos los braseros Y ver qué pasa Vamos Vale, el último Goindul Mirad Esto seguro que nos ayuda a luchar contra las Valkirias corruptas Esto es lo que me has dado Pues si ya me las he cepillado todas Sin necesidad de Ah, qué decepción más grande Bueno, toda esa zona también la exploré Allí ya vimos en el último episodio Eh... ¿A dónde tenemos que ir ahora? Creo que estamos ahí, ahí Jotunheim al alcance Muy bien Bueno, os voy a enseñar un poquito Espera Lo que estamos haciendo ¿Ves? Los ocho yelmos Tenemos siete de las ocho Valkirias, ¿vale? Lo pone aquí A ver si nos dan A ver si la encuentro No sé dónde está Luego tenemos la maldición La maldición de Ivaldi Que es el reino de Niflheim Tenemos que sellar tres regaduras He sellado una Pero te tienes que hacer ahí mil combates Para que te van dando niebla Y necesitas un montón O sea, que será poquito a poco Y luego tenemos aquí Muflheim Muflheim Llegué a la parte de arriba del todo Hay seis plantas En la sexta teníamos una Valkiria Creo que la vimos ¿Vale? Pues derrotamos a esa Valkiria Y ahora hay que volver a empezar ¿Vale? Pero tienes que hacerla sin recibir daño Así que eso ya lo iremos haciendo Y cuando lleguemos al último piso del todo Que ya sea para Para tal Para hacer el último combate Ese sí que lo grabaré Y os lo enseñaré Lo que dan Eh... A cambio ¿Vale? Básicamente Es lo que vamos a hacer Y creo que lo vamos a dejar aquí Por cierto A partir de ahora Vamos a hacer los vídeos Los lunes, miércoles y viernes Porque yo ahora estoy Sin trabajar los fines de semana Y así lo puedo pasar Con mi novia Tranquilamente Eh... Así que nada Lo dicho Un besico para todos Mañana habrá vídeo Porque mañana es miércoles Entonces mañana tendremos El segundo El siguiente Y... Y ya el viernes El siguiente Y así Y a partir de ahora será Lunes, miércoles y viernes ¿Vale? Espero que os haya gustado Un besico para todos Y el próximo día Seguimos avanzando En la historia principal Chao, chao